Muchísimas gracias, así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el sector Barrio Azul de San Francisco de Macorís, el primer sector que llega a la mente del macorizano desde que empiezan a caer las constantes lluvias, como ha estado ocurriendo en los próximos días, dado a las tradicionales inundaciones que se registran en este sector, la cual pone en situación difícil a las personas que residen en esta populosa barriada. Y nosotros vamos a conversar con Juan Carlos González, quien es dirigente comunitario de esta zona. Juan Carlos, continúan las lluvias, ya se ha anunciado por parte de las autoridades la construcción del proyecto Barrio Azul. ¿Y cuál es la situación de ustedes, la expectativa ante esta situación? Bueno, nosotros como moradores del Barrio Azul, que vivimos a la orilla de Río Jaya, nosotros estamos esperanzados en el presidente de la República, ya que nos prometió, ¿verdad?, sacarnos a todas las personas que vivimos aquí. Entonces, estamos esperanzados en eso, que para salir ya de esta situación, que nosotros estamos viviendo de esta pesadilla que viven todos los moradores que viven a la orilla de Río Jaya, ya cuando hay condiciones de lluvia, cuando hay tormenta, cuando hay ciclones, es una situación catatrófica para todas las personas que vivimos aquí. Cuéntanos brevemente, cuando vienen estos tiempos de lluvia, ¿qué viven ustedes? ¿Cuál es la situación? No, no, nosotros vivamos una situación de terror, aquí no se duerme prácticamente. La gente, usted ve, que viven atemorizados, asustados, muchas veces ya están encaramando, ya como ven una lluvia con la situación que hemos vivido lamentablemente con la inundación de Río Jaya. ¿Se han reunido ustedes recientemente con las autoridades para ver cuándo inicia este proyecto? Nosotros nos hemos reunido con el INVI, nos hemos reunido con los hermanos de España y otros países que están haciendo el censo aquí, y cada cierto tiempo nos reunimos para ellos darnos explicación cómo va el proyecto y cómo se está trabajando para ello. ¿Entonces el llamado a las autoridades? No, nosotros estamos haciendo el llamado al presidente de la república, a las gobernadoras, para que nos ayuden con esta situación, porque nosotros necesitamos que ya esos apartamentos ya comiencen a construirse para uno salir de esta pesadilla y de esta situación que vivimos los moradores que vivimos en la orilla de Río Jaya. Bien, escucharon ustedes a Juan Carlos González, quien es dirigente comunitario de esta zona. Llama poderosamente la atención también, señores, la gran cantidad de basura que tiene Río Jaya por toda esta orilla. Si puedo enfocar a Willy, por favor, ahí, para que las personas a través del televisor puedan observar la gran cantidad de basura que tiene este afluente en toda esta orilla. También destacar que a pesar de que en los últimos días ha estado lloviendo constantemente en toda la parte, en todo el territorio franco macorizano, todavía el río mantiene un cauce normal. Y nosotros, por supuesto, estaremos dándole seguimiento minuto a minuto a todo lo que pueda acontecer, porque no importa dónde esté la noticia, ahí estaremos con la intención de mantenerlos bien informados. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.